Buenos días, me llamo Griffin y hoy les voy a hablar sobre un tema muy importante alrededor del mundo, específicamente por los adolescentes. Es obvio que sueño es una de las cosas más importantes de su día y en el pasado he tenido problemas con el sueño y quiero ayudar a personas con el mismo problema. Entonces, hoy les voy a hablar sobre maneras de tener reposo suficiente y saludable, formas de arreglar problemas de sueño profundo y también muchos de los problemas que evitan el sueño saludable. Primero necesitamos hablar sobre qué pasa durante las horas de sueño. Durante el día su cuerpo produce una química llamada la telocina y este producto química hace cansado durante el día. Y una cosa interesante que hace su cuerpo durante las horas de sueño es que borra esta química y sintiéndose renovada después. Y una otra cosa interesante que hace su cuerpo durante el sueño es la fijación de músculos destruidos. Una de las cosas más importantes y interesantes de mi vida cada día es la actitud y la actividad de levantar pesas. Entonces, durante el sueño es importante de tener una mínima de ocho horas para reparar todos los músculos durante las horas de levantar las pesas y también es necesario para dormir para mantener el cuerpo. También, finalmente, durante el sueño, la temperatura baja de su cuerpo y también la latido de la corazón. Y es necesario relajar antes de sueño porque necesitan como relajar para todas las horas para tener energía para el próximo día. Ahora, les voy a hablar sobre las razones en por qué adolescentes no obtienen las suficientes horas. En el pasado, el problema más grande para yo fue la tecnología y específicamente el celular. Hoy en día, los celulares son las cosas más importantes a adolescentes y es toda la vida. Y cuando fui a la cama en la noche, yo fui en mi celular para horas en todas las redes sociales para horas y no fue muy bueno para el sueño. Y se toma mucho de la tiempo. Entonces, eso es una de las cosas. También, las obligaciones sociales como la escuela, trabajo, familia y tarea extra. Todas estas variables son razones en por qué estudiantes o adolescentes no obtienen o reciben al mínimo ocho horas. Los efectos en el cuerpo es el próximo. Y meses pasados, he leído un artículo que fue escrito por Harvard y ellos dicen que hay una correlación con las horas de sueño y problemas con el cuerpo como diabetes, obesidad y problemas con el corazón. También hay muchos otros factores como el tipo de comida que come y también la actividad de cada día. Pero ellos dicen que el sueño es el factor más mejor en que estos problemas hay. Ahora les voy a hablar sobre cómo fijar estos problemas y los problemas de dormir. Y los problemas... Primero, es necesario mantener un horario estricto y regular. Por ejemplo, necesitas ir a dormir a nueve cada noche y despertar a siete cada día de la semana para hacer un horario. Y mantener tiempo libre correctamente es importante también. Durante el día es necesario hacer todas las cosas importantes primero y no a la noche para como relajar antes de ir al sueño. y después es necesario relajarse antes de ir al sueño. Mi favorito es oír a la música y también ver a Netflix para como una hora sola. Y es importante limitar tiempo con la tecnología incluyendo celular que dice antes. y el celular es la cosa que me distrae mucho y es un problema con muchas otras personas. Y algo es de dicho porque yo sé que personas tienen problemas con el sueño y cada noche o cada mañana oye que muchos de los estudiantes en las clases dicen que oh, no me obtienen suficiente sueño y son cansados cada día y eso es un problema y eso no es como una buena manera de tener éxito cada día y es importante para tener esto. Sí. ¡Gracias!